Pretemporada de ensueño para el Real Madrid Y Kylian Mbappé no quisiera ir a otro equipo que no fuese el Real Madrid Para eso se quedaría en el PSG Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ayer vivimos ese segundo partido de pretemporada Y la verdad que muchísimas emociones Realmente un partidazo Los dos equipos tuvieron sus chances El Real Madrid, dos golazos No hay otra definición que se les pueda decir Dos golazos El primer gol de Bellingham Pues el primero de muchos Tengo cero duda Y el segundo un tremendo gol de José Lu Que un golazo de chilena que nos dejó a todos Como que what the fuck Muy pero muy buen partido la verdad Se disfrutó mucho El equipo está volando Sabemos que casi siempre las pretemporadas para el Real Madrid Suelen ser difíciles Pero es que esto está haciendo justamente lo contrario El Real Madrid parece que ya está preparado para afrontar la próxima temporada Desde esta mismísima pretemporada Desde estos mismísimos partidos de preparación Y es que eso obviamente a mí me encanta Más sabiendo que muy pronto Vamos a poder vivir un partido del Real Madrid Yo siempre me había preparado psicológicamente Para que este primer partido Que iba a poder ver el Real Madrid en mi vida Fue un partido que terminara O en un empate O en una derrota Pero es que ya me estoy preparando psicológicamente De que este partido Puede ser hasta una oleada del Real Madrid Porque lo que se está viendo Lo que se está viendo de verdad Que ilusiona muchísimo Creo que existe algo que se debería llamar completamente ilegal Lo que es mezclar a Vinicius, a Rodrigo, a Camavinga, a Shomini y a Bellingham Es que, en serio Por lo que se vio ayer en el primer tiempo Porque te pones a pensar que ahí en esa lista faltan nombres Como el de Fede Valverde Que en el primer partido de pretemporada Arrasó Arrasó completamente Y aún tienes a Modri que Cada vez más impresionada Con la longevidad de Modri Es algo que No paras de sorprenderte Porque dices ¿Cómo es posible? Entonces le sumas Toda esta combinación de juventud Le sumas jugadores Como Kroos y Modri Que son una bomba de veteranía Son una bomba de experiencia Son completamente todo Para colmo Una defensa muy sólida Rudiger está empezando Como terminó la temporada Empezando a un nivel altísimo Un nivel en que Yo sinceramente creo que La próxima temporada Los titulares en la defensa de Real Madrid Van a ser Rudiger y Militao Y es que Van a ser impenetrables Si alante aparentemente Vamos a ser imparables Pues atrás parece que vamos a ser impenetrables Fran García Pues bueno Otro buen partido También tuvo minutos Ferland Mendy Que yo diría que Ok Ferland Mendy Siempre le he tenido Bastante fe Temporada pasada Con todas esas lesiones Pues ya no podía negar Que no había forma En que defenderle Pero Es como que yo siempre voy a tener Esa cosita por dentro En la que Le tengo mucha fe Al jugador Quizás Quizás Pueda volver Siempre había dicho Que el único lateral izquierdo Por el que te cambiaba Ferland Mendy Era por Alfonso Davies Porque Era un monstruo Defensivo Que físicamente La temporada pasada Cayó Pero Si por casualidad Se nos da Que podemos recuperar A Ferland Mendy De verdad que sería Una bendición Para nosotros Y es que Yo nunca voy a parar De tenerle fe Ya digo De todas maneras El fútbol es así Muchas veces nos equivocamos Muchas veces tenemos Opiniones futbolísticas Jugadores que pensamos Que decimos Jugador va a ser el próximo No sé qué Y al final Terminen nada Al final es también Normal Equivocarnos en dar Ciertas opiniones De fútbol Arda Guller Aún no ha podido Debutar con el club blanco Parece que tiene Algún tipo de molestias Se dice que Va a poder Debutar en el clásico Ojalá Ojalá O si no Que debute en el partido Del Real Madrid Y Juventus Para poder verlo Pero mentira Que no tenga que esperar Hasta allá Ojalá pueda debutar En el mismo clásico Que se va a jugar El próximo sábado Y que sin dudas Todos estamos Con muchas ganas De que llegue el partido Comentando ahora Del clásico Estaba viendo Cierta noticia Que Xavi le había Reclamado a Miquel Arteta De que Por qué habían salido Con la intensidad De un partido De Champions Parece bastante hipócrita Porque el clásico Que gana el Barça El año pasado Xavi mismo Es el que dice En fin Hipocresía Total ¿Verdad? Pero bueno Al final sabemos Que en este partido Ellos van a darlo Absolutamente todo Por ganarlo De verdad Estamos a la espera Queremos ver un clásico Aunque sea un clásico De pretemporada Pero siempre son partidos Que tienen su cosa Y un clásico Es un clásico Aún un clásico En los Estados Unidos En medio del verano Y lo es Jude Bellingham Definitivamente Primer gol De muchos Tengo cero duda De que este muchacho Hara historia Y es que yo diría Que Será o no Será el fichaje Estrella De nuestro verano Yo digo Que aún así Viviendo Guillermo Mbappé Yo tendría Que decir Que la ilusión Que me provoca El fichaje De Jude Bellingham Está siendo El problema Es que es una ilusión Pura Es un fichaje Tan Fue todo tan fácil Pero a la vez Parecía ser Que iba a ser difícil Pero no El muchacho Lo hizo todo tan fácil Aún cuando Todos los mejores clubes De su país Estaban locos Por poder ficharlo Estaban brindando Mejores ofertas Económicas Y él no Él siempre eligió Ir al más Grande Pero hablando De ofertas Económicas El año pasado Habíamos Juzgado Cierta Decisión De Kylian Mbappé Porque Había decidido Lo económico Sobre lo deportivo Sobre su supuesto sueño Pero es que Aparentemente Kylian habría Rechazado Empolsarse 700 millones Porque realmente Preferiría quedarse Un año más En el PSG Y el próximo año Venir al Real Madrid Entonces Kylian Mbappé Rechazó a Arabia Y lo que no para De decirse es que El único equipo Que Kylian Mbappé Tiene en mente Es el Real Madrid O se queda en el PSG O viene al Real Madrid Entonces esta vez Habría rechazado El dinero Y ahora sí Tendría en mente Que ya es el momento En el que tiene que venir O yo simplemente Estoy romantizando La situación Y simplemente Quiere embolsarse Lo que se tiene que embolsar Seguir jugando Un año más En Europa Y venir en 2024 Que es cuando Aparentemente Tiene un contrato Ya firmado Con el Real Madrid No vamos a decir firmado Porque eso no es posible Pero bueno Tiene un tipo de preacuerdo Que el PSG Sospecha completamente Y por eso Está tan desesperado En vender a Kylian En Europa Entonces es que en realidad El Real Madrid Lo que se está planteando Es que si ya existe Este preacuerdo Se está planteando No hacer ninguna oferta En este verano Porque sabe Que el jugador No va a elegir ningún equipo Que no sea ninguno De estos dos Y entonces Va a elegir No hacer nada Este verano Porque entonces En el otro Va a venir la lista Pero yo creo que De todas maneras Eso sería Muy arriesgado Solamente de pensar Que puede renovar Pero en fin No sé Me generaría Bastante dudas Que el Real Madrid Se arriesgue Aún sabiendo Que ahora mismo El PSG Está desesperado Por vender Porque cuando El PSG Venda a Kylian El PSG Tiene que empezar A buscar su reemplazo Bien pronto Y realmente Buscar un reemplazo Para Kylian No lo buscas De la noche A la mañana No es tan fácil Pero bueno En general Encantadísima Con el equipo Encantadísima Con el Real Madrid Encantadísima Con el mediocampo Encantadísima Con Chomeny Que creo que No lo había mencionado Pero que Igual es un Dominio Total Camavinga De verdad Que futuro Vinny En fin Súper extremadamente Que ilusionada Por lo que pueda venir Para la próxima temporada Y ya decimos Yo creo que Yo creo que Kylian va a llegar Todavía por poco Terminó comprando Una camiseta Personalizada Con su nombre Porque de verdad Yo creo que Kylian Va a llegar Este verano Pero en caso De que no llegue No pasa nada Señores Quizás algún Atacante más Tendría que llegar Quizás no Pero no pasa nada Ahora en el caso Que llegue A estos señoritos Que yo estoy viendo En esta pretemporada Usted le suma Kylian Em va a ver ¡Suscríbete! Tendría que ver